La entrega de los alimentos no perecederos a la Municipalidad de Vicuña Maquina se contó con la presencia del Secretario de Gobierno, la gente aquí de San Martín, el señor Delgado, el señor Fernández, Tossolini, Morón estuvieron presentes, un montón de mercadería que la gente llevó en un partido, una práctica que se hizo hace días atrás en el Estadio Celeste, que no se cobraba entrada, por el contrario, la finalidad era juntar alimentos no perecederos, lo mismo, reitero, fueron entregados a la Municipalidad y la Municipalidad seguramente le va a dar el destino a alguna repartición que realmente lo esté necesitando. Obviamente se agradece a todos los simpatizantes y a toda la gente que colaboró con la entrega de estos alimentos no perecederos como una manera de aportar.